La delegación policial de San Martín desplegó un operativo especial en el municipio luego que comerciantes recibieran amenazas de miembros de pandillas. Además del cierre de algunos locales comerciales, varias rutas del transporte colectivo también redujeron labores. Digamos que están un 50-60% circulando. Solamente la que ingresa al proyecto Santa Teresa es la que no ingresa. Solamente esa. Y los demás, los albendros, Iztagua, Suchitoto. El jefe del sector aseguró que acompañarán a la población y también mantendrán el dispositivo el tiempo que sea necesario.